Con más de 11 metros de largo y casi 4,5 metros de alto, Trinity, el primer esqueleto de tiranosaurio que se subastará en Europa, y el tercero en todo el mundo, fue presentado este miércoles en una sala de conciertos de Zurich, donde saldrá a la venta el próximo 18 de abril por un precio estimado de entre 5 y 8 millones de dólares. Si se cumplen estas previsiones, la cantidad que se pague por este gigante quedará muy lejos de lo que alcanzó uno de sus dos predecesores, Stan, que fue vendido por 31,8 millones de dólares a un comprador de Dubái por la Casa Christie's de Londres en 2020. Sin embargo, de lo que nadie tiene duda, es del carácter único y raro de un fósil como este, original en un 50,17% y compuesto de los restos de tres ejemplares distintos de tiranosaurio, que fueron desenterrados entre 2008 y 2013 en varias excavaciones estadounidenses en las montañas rocosas, en los estados de Montana y Wyoming. Los expertos aún no tienen claro cómo pudieron morir los tres Tegrex, pero sospechan que sus muertes no se debieron a causas naturales, y creen que estos pudieron morir ahogados en varias inundaciones o perecer tras una cuarenta pelea. En mi experiencia, esto es uno de los dinosaurios muy importantes, muy raros que existen en el mundo. Las anteriores ventas al mejor postor de dinosaurios causaron polémicas, como lo ha hecho esta, ya que la comunidad científica califica de absurdos sus altísimos precios y advierte del peligro de este tipo de prácticas para la investigación.